Un vulgar negocio se habría convertido en las agrupaciones políticas, según Daniel Cayetano, uno de los fundadores de Perú Libertario, dejando de lado el verdadero objetivo de estas agrupaciones, que es la de servir al pueblo. Es lamentable decir que lo utilizan como vulgares negocios, tal es el caso, por ejemplo, del partido Democracia Directa, que en Lima lo ha vendido al señor Cornejo, que es un aprista militante de aprista y un señor bien cuestionado que ha sido el cuchillo de los zonadistas, que los zonadistas fundaron Democracia Directa y sin embargo el señor Alcántara, un corrupto, lo ha vendido el partido para que candidatee por Democracia Directa. Asimismo, hace referencia el caso de Perú Libre en la región y Perú Libertario a nivel nacional, del cual ahora se siente decepcionado. Perú Libre o Perú Libertario, a nivel nacional simplemente el partido lo dan y ya se pueden hacer posibilidades de aprista, no les interesa su convicción, los principios, lo que les interesa es simplemente el dinero. Esto significa que están haciendo de estos partidos un vulgar negocio, un negocio familiar que beneficia a un grupo de personas, pero que realmente no desarrolla la expectativa del pueblo. Durante el 2014, Daniel fue secretario regional de Perú Libre en la capital, a pedido del líder político Vladimir Serrón, quien lo habría buscado por compartir la misma línea ideológica de izquierda socialista. El señor Vladimir Serrón me convocó a mí en la ciudad de Lima, no sé cómo se enteró mi teléfono, mi dirección, pero me convocó para poder hacer un partido nacional. Hasta entonces solamente era un partido regional, Perú Libre, de la ciudad de Junín, Huancayo, Catecuella, capital de Huancayo. Bueno, entonces yo le dije al señor Serrón, si realmente está decidido hacer un partido nacional, hagámoslo, porque el pueblo necesita un partido nacional. Entonces acepté ese reto y luchamos con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, se logró la inscripción de este partido. Quien habla, fundó el partido en 10 regiones para poder así hacer un partido nacional. Pero al notar que esta línea, que los haría encontrarse en el camino, se desviaba, decide abandonarlo. Yo ya no participo de este partido, yo llegué a ser secretario regional de Perú Libre allá en aquel entonces, en la ciudad de Lima. Sin embargo, al ver esta actitud, cuando no le dan el verdadero objetivo a un partido, ¿qué hago? No puedo ser cómplice, señorita. Entonces he decidido ponerme al margen porque veo que prácticamente estos partidos políticos solamente lo hacen con fines electoreros, con fines de sacar lucro económico. Además es el caso de Ricardo Belmond, candidato a Perú Libertario, a quien cuestiona por representar a este partido en estas elecciones, por su tendencia ideológica. Un señor que siempre se ha identificado con las grandes, un señor de una orientación de derecha, de una orientación dudosa, inclusive del accionario difundido, que incluso engañó a muchísima gente, es el candidato ahora de Perú Libertario. Asimismo, el hermanón, como es conocido, es recordado por generar cierto rechazo a los ciudadanos venezolanos, lo cual le habría servido para catapultar su campaña electoral.